Hola amigos de TSK Check, ¿Cómo están? Seguimos con las noticias más relevantes del CES 2018 y como saben el primer día estuvo cargado de muchas innovaciones y lanzamientos bien interesantes y entre estos podemos encontrar el Xperia XA2 Ultra y también el Xperia XA2 Bueno amigos, hablando acerca de la pantalla de estos dos teléfonos, para el Xperia XA2 podemos encontrar una pantalla de 5,2 pulgadas Full HD y en el caso del XA2 Ultra es de 6 pulgadas Full HD Ambos cuentan con Snapdragon 630, lo cual no me convenció mucho ya que es una versión un poco vieja y ambos son de 8 núcleos y corren a 2,2 GHz También cuentan con una GPU Adreno 508 y ya en el caso del XA2 es de 3 GB de RAM y el XA2 Ultra cuenta con 4 GB de memoria RAM El Xperia XA2 cuenta con 32 GB de almacenamiento interno que puede ser expandible vía micro SD y ya en el caso del XA2 Ultra viene con una versión de 32 y 64 GB de almacenamiento interno que también puede ser expandible vía micro SD Algo que me gustó bastante es que ambos vienen con la última versión de Android, o sea la 8.0 Oreo Ya en cuanto a la batería el XA2 cuenta con 3300 mAh y en el caso del XA2 Ultra cuenta con 3580 mAh La cámara en estos dos es igual ya que ambos cuentan con una cámara principal de 23 megapíxeles con una apertura de 2.3 Y ya en cuanto a la cámara frontal ahí si es que varía ya que el XA2 cuenta con 8 megapíxeles y el XA2 Ultra cuenta con 16 megapíxeles Ya hablando acerca del rasgo característico de estos dos teléfonos que es el lector de huellas dactilares en la parte trasera que me parece una muy buena posición y me gustó también que se camuflajea bastante bien Ambos vienen con USB tipo C y también con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos Y según puedo leer aquí el peso para el XA2 es de 171 gramos y en el caso del XA2 Ultra es de 221 gramos ¿Qué opinan ustedes acerca de todas estas características? ¿Se lo comprarían sí o no? En mi caso quiero decirles que he tenido una muy buena experiencia con el XA y el XA Ultra Así que no dudaría tanto en comprármelo Dejen ustedes su opinión aquí debajo en los comentarios Y bueno amigos eso es todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TSK Tech